El aterrizaje de una aeronave, de un avión de carga en una base aérea militar venezolana, la base aérea Libertador en el estado de Aragua, viene a confirmar el peligro que representa para la región, incluyendo a los Estados Unidos, la permanencia de Nicolás Maduro en el lugar. Recordemos que esta aeronave pertenece a una empresa que ha sido sancionada por los Estados Unidos por llevar armamentos a Siria. También vale la pena destacar que hace pocas horas prácticamente ha sido electo el archienemigo de los Estados Unidos como presidente de Irán, me refiero a Ebrahim Raisi, quien ha jurado vengar a sus coterráneos que han caído bajo las acciones militares de los Estados Unidos. Por otro lado, esto viene a confirmar que hay un apoyo de tecnología, de armamento y asesoría militar de Teherán hacia Caracas y quizás hacia otros países de América Latina. De lo que se trata es de trasladar el conflicto del Medio Oriente hacia el Caribe y hacia toda América Latina. Y esto no lo deben permitir las democracias del continente, no lo debe permitir la civilización occidental y no lo debe permitir Estados Unidos. Está mucho en riesgo. Ojalá esto sirva para alertar las advertencias que desde Venezuela hemos hecho, de el apoyo militar y tecnológico que Irán le viene brindando a los grupos terroristas que actúan desde Venezuela.